La Corporación de Papicultores de la Parroquia de Julio Andrade, CODEPA, mantuvo una reunión con la gobernadora del Carchi, Laura Mafla, con la finalidad de hacerle conocer las diferentes necesidades de sus asociados. Pedirle que por favor en temas como la preocupante, como el tema de la fijación del precio, algunos productos agropecuarios, dentro de ellos la PAPA, que se monte una oficina técnica en la puntada, un retén ahí, donde esté la localidad. Por ello es que incluso el pedido fue de que necesitamos la presencia de las autoridades en 15 días, con respuestas no concretas, conocemos, pero con respuestas como la que hoy nos intenta dar, señora gobernadora, así, a la ciudadanía, porque yo concibo que eso es lo importante, no tanto al dirigente, sino al ciudadano común informarle y decirle, mire, esto es lo que está haciendo el gobierno y yo como representante del gobierno aquí. Los trabajadores que ratificamos nuestro apoyo a la revolución ciudadana, a la revolución agrícola. Como usted manifiesta, pues hay que tomar cartas en el asunto y hacer efectivo eso que el gobierno nacional ha decretado, efectivizar ese cierre total de esos pasos ilegales. La representante del Ejecutivo en Carchi, luego de escuchar cada una de las ponencias de la delegación, ratificó el compromiso de trabajo y solución de cada uno de los pedidos realizados por esta corporación. Bueno, uno de los temas preocupantes realmente en nuestra provincia, al ser la gobernadora de la provincia, el tema grave que está suscitándose aquí en el Carchi, de manera muy particular, en los cantones donde se cultivan las papas. El precio es sumamente bajo, que no les reporta todo lo que ellos invierten y ellos hoy nos han dicho que para que esos precios estén como estén el tema de la responsabilidad, hay una sola. Y ese tema es el tema de que muchos camiones colombianos, muchas mulas traigan papas desde Colombia y pasen por los pasos que son considerados como pasos ilegales. Entonces, es de muchísima preocupación y claro, estamos también para resolver, como ya habíamos quedado, buscar los mecanismos de qué sucedió en cuanto a las resoluciones que se tuvo en ese acercamiento de la vida nacional en donde se llegaron acuerdos tanto de los países de Colombia como de Ecuador. Entonces, hoy mismo tendremos que tomar las acciones para hacer las averiguaciones de qué sucedió con esas decisiones y poder también darles una respuesta. Y más que una respuesta que sería, creo que una acción inmediata de control en el tema del contrabando. Bueno, entonces, los temas que tenemos que reconocer, ese anhelo que tiene en nuestro gobierno de la revolución ciudadana por mejorar la vida de todas las personas y de una manera muy particular, el presidente de la república pues se lo ha dicho y nos ha dicho a nosotros también que como autoridades, como representantes de él, estemos vigilantes de las acciones.